Se presentaron Giovanna y las chicas de G6 en un concierto inolvidable para sus fans. Giovanna muy contenta con esta experiencia. Estoy bien emocionada, estoy bien contenta, tengo nada de chillar, ¿tú crees? No, pero estoy un poquito nerviosa, no sé, porque quiero que la gente se lleve una buena perspectiva de esto, que se vayan contentos. Oye, has ensayado durísimo, me imagino. Bueno, pues sí, tuvimos no tanto tiempo de ensayo, pero claro que sí, cuando fueron los tiempos de ensayo, pues aprovecharlos y hacerlo al máximo para que todo salga bien. Le dimos la patada de la buena suerte. Una, dos, tres. Ándele. Con todo mi cariño, te quiero mucho. Yo también, gracias. Te va a ir muy bien. Ojalá así. Soy tu fan, no se lo digas a nadie, soy tu fan. Ya quiero tu disco. Eres mi fan. Soy tu fan. Soy tu fan. Las que sorprendieron súper sexys fueron las chicas de G6. Además, usted ya lo notó, yo sí. Yo las veo más sexys, más este... Como se enchualonas, ¿no? Vienen las señoritas, las niñas ya están atrás, ya pasó al 2009, ya vienen las señoritas y bueno, pues aquí estamos con un nuevo cambio de look y muy contentas también porque nos dejaron mucho opinar acerca de nuestros vestuarios. Valeria quiere decir algo, a ver. Perdón con lo de ya muchachona, pero yo sigo siendo una niñita, ¿eh? Una niña, pero que se ve muy bien como usted puede darse cuenta, que de una vuelta... Seré una niña, cántale tú porque... Seré una niña buena. Nos adelantaron una gran sorpresa a estas hermosas y talentosas chicas. Este año 2010, G6 en gira nacional, finales de febrero, por fin Diosito nos escuchó y vamos a estar en gira nacional con artistas de talla, de talla internacional. ¿No les cuentes más? Sí, ya, ya verán dónde vamos a andar las G6 por todas partes de la república. Los famosos las acompañaron. Es un momento muy especial para las G6 y para la chica Giovanna y pues qué bueno que se realice este tipo de eventos para que la gente escuche el talento que tienen estas chicas. Orgulloso, como hermano mayor, te lo juro, aquí viendo a Giovannita, pues muy orgulloso, muy, muy orgulloso. Muy bonito, muy bien, muy padre, me encanta de Giovanna lo chavita que es y todo lo que puede expresar y todo lo que puede hacer en este medio. Lo hizo muy bien, se vio muy bien las cases de ahí, estuvieron apoyándola y salió todo muy bonito. Pues me encantó, me encantó verla ya con la banda en vivo, recién salida de la academia, creo que lo hizo muy bien. Es una chava súper chiquita pero con una voz impresionante, me encantó verla en vivo, muy diferente que en tele, de verdad. Primero cantó que seis, después Giovanna, pero se aventaron dos palomazos que encantaron a los presentes. Tú no quieres ser madre y me encuentras creer que me haga mujer y me alucina la cara, que me encuentras creer con un niño bebé. Grandes talentos ha dado la academia, felicidades a G6 y a Giovanna por dar lo mejor de ellas en el escenario. Para todos, Paco Lalas.